Punto por Punto Miércoles 30 de agosto del año 2017, bienvenidos en Punto, las noticias que sean los ciudadanos de Cuernavaca los que castiguen o premien a Cuauhtémoc Blanco, opinó la diputada Lucía Mesa, tras el destape del futbolista. La popularidad no basta, yo creo que hay que demostrar con hechos que estamos preparados para desempeñar cualquier cargo político. Pues finalmente serán los ciudadanos, insisto, quienes tendrán que ahora sí que premiar o castigar. Si la ciudadanía está conforme y está contenta con el trabajo que ha venido desempeñando el Morelos, pues bueno, la gente le dará su respaldo. Y si no es así, insisto, hoy la gente está preparada, la gente está más informada y pues ahora sí que estarán dando su voto o su premio. Amagan a Javier Bolaños con sancionarlo por actos anticipados de campaña. El Mundo Salgado nos tiene los detalles. El listo nacional electoral hizo un llamado al Congreso de la Unión para que sancione al diputado por el Partido de Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar. Esto luego de haber utilizado su informe de actividades con fines electorales. Esto al haber incorporado en diversos espectaculares que colocó en la ciudad de Cuernavaca la frase yo voto, lo que da una connotación en materia electoral. Así lo determinaron en su Consejo Nacional del INE. Asesinaron esta mañana a David Santos, funcionario de Mazatepec. La Fiscalía de Justicia aseguró que ya inició las investigaciones y no habrá impunidad sobre los hechos ocurridos. Esta mañana en Mazatepec, la Fiscalía del Estado informó que las primeras versiones recogidas por el personal indican que alrededor de las 8 de la mañana fue lesionada esta persona en la subida al Calvario y Avenida Universidad de la Colonia Lindavista en la cabecera municipal de Mazatepec por impactos de arma de fuego. A consecuencia de estos actos, perdió la vida. En funciones de gobernador, el secretario de gobierno, Matías Quirós, entrevistado al respecto, apenas atinó a lamentar los hechos. Es lamentable que desde luego está inserto en una serie de eventos que la Fiscalía y la CEDO han atraído. No podemos en este momento descartar ninguna línea de investigación. Tan pronto ocurrieron los hechos, hablé con el fiscal. Esperemos a que los primeros ejercicios periciales nos ayuden a entender la mecánica y las circunstancias en que este evento se dio. Desde luego que hacemos un exhorto a toda la sociedad para que en el conocimiento que llegaran a tener de algún dato que nos abone y que ayude a transparentar esta información y a dar con los grupos delictivos que lo hagan llegar con oportunidad a la Fiscalía. Protestan alumnos de la preparatoria 1. Exigen la liberación de los recursos de la Universidad del Estado. Es una manifestación de los estudiantes ante la situación que estamos viviendo en nuestra universidad acerca de la retención de los recursos para el pago de los salarios de los profesores, de los trabajadores administrativos. Lo que están pidiendo es que ya no se condicione el recurso a la universidad, bajo que nosotros somos un organismo autónomo, y que tampoco se condicione a la salida de nuestro señor rector para la entrega de los recursos para el pago de salarios. Llama a Samuel Rivera, asocios de Adienco Parmex, a no acudir a asamblea convocada por los exfuncionarios panistas Salvador Sandoval y Ricardo Esponda. Para mañana ya hay dirigencia, no se presten a un acto ilegal. Advierte. En nombre de Andrés Lagunas y del mío propio, les agradezco mucho. Punto por punto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.